Hola amigos, bienvenidos al local. Bueno, como siempre vamos a mostrar alguna novedad. En este caso queremos mostrarle una funda de la marca TSK para las cañas de spinning o de bike cast que, como la podemos ver, acá la tenemos colocada en una caña. Está muy buena para guardarla, siempre cubre bien todos los pasahilos. Pero sobre todo cuando estamos ya pescando en la lancha, cuando nos estamos moviendo o cuando nos estamos moviendo caminando de un lado al otro, la protegemos bien y no se golpea. Es muy simple, muy rápida de poner, de colocar. Con lo cual, fíjate que ahora ahí tiene una cintita para poder trabarla. Sacamos y la ponemos rápido mientras estamos pescando como para que nos proteja la caña cuando nos estamos moviendo, trasladando. Ahí tenemos la fundica. Y queda así guardadita en rosas, ¿no? Por supuesto. Eso se enrosca y la atamos con la misma gomita que viene ahí. Y vos fíjate que se va a acoplar a la caña, ¿sí? Por eso es que sirve tanto para cañas de bike cast o de spinning. Realmente es un accesorio que está muy bueno, no es caro y nos ayuda a cuidar nuestras cañas que hoy son muy valiosas, ¿sí? Así como nada. Bueno, y acá como veías, el combo de Shimano de Kayu, todavía tenemos alguno disponible. Así que no se lo pierdan. Ya estamos arrancando la temporada de Dorado en el norte, así que a meterle. No se lo pierdan. Esperamos su consulta como siempre. Envíos a todo el país. Y nos vemos en la próxima.